Para bailar navaja Por ti seré, por ti seré Bam, bam, bam Bam, 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 bam Bam, 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 bam Bam, 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 bam ¡Eche! Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera grande Una escalera grande y otra chiquita Y arriba, y arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bam, 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 bam Bam, 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 bam Bam, bam, bam Bam, bam, bam ¡Echale! ¡Ándale, manito! ¡Como dice Gustavo! En mi casa me dicen, en mi casa me dicen el indecente Porque traigo romanas, porque traigo romanas de 15 a 20 Allá arriba, allá arriba, allá arriba, acá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bam, 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 bam Bam, bam, bam ¡Como dice! Bam, 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 bam Bam, bam, bam Bam, bam, bam Bam, 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 bam Bal, bam, bam, bam ¡Bam, bam, bam, bam!